Bueno, buenas noches. En primer lugar, queríamos con Susana agradecer al Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo de la Facultad y la hemos convocado a esta instancia, ¿no? Donde es una oportunidad para presentar el libro, para dar a conocer la producción. Cuando nos llega esta invitación, en realidad, lo primero que nos preguntamos con Susana, porque ustedes verán el título, ¿no? del libro. Bueno, pero en el parís, en este tema, ¿no? En una jornada de educación. Bueno, por distintas razones llegamos a la conclusión de que sí. Entonces, podríamos decir que si buena parte de ustedes se van por la idea de que los procesos de habitar, que los procesos residenciales, es que las historias residenciales de las personas, de los niños, de los adolescentes, de los adultos, algo tienen que ver con la educación, digamos, con el acto educativo y con lo que pasa en las instituciones educativas, creo que nos vamos a quedar contentos y conformes, ¿no? Pasando ahora a la presentación de nuestro presentador, y de paso también agradeciéndole, quien prologa nuestro libro es el arquitecto, el profesor arquitecto Jorge de Paula, él es exdirector de la Unidad de Vivienda de la Facultad de Arquitectura, y también excoordinador de la REAVI, la Red de Asentamientos Humanos y Vivienda de la Universidad de la República. Para nosotros, invitarlo a Jorge, proponerle, pedirle que prologara el libro y ahora también que participara de esta presentación, tiene mucha relación con que a nosotros nos interesaba especialmente poner a dialogar esta producción, que es una producción desde la psicología, desde nuestra especificidad, con otra disciplina y con otros saberes que bastante tienen que ver con estas temáticas. Entonces, bueno, poder abrir esa posibilidad de diálogo y sobre todo como de tener una mirada desde afuera de la disciplina acerca de esto que nosotros decimos acerca, sobre estos temas, nos parecía fundamental. Así que, bueno, gracias Jorge por estar acá. Muchas gracias. 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 de la vivienda social fue vista tradicionalmente como un tema que estaba vinculado a una motivación ética, a una motivación política y en menor grado a una motivación científico-técnica. Obviamente el tema de la vivienda para los sectores pobres, que es al que se refiere la investigación, generalmente no tiene una ubicación protagonista en la Facultad de Arquitectura del Mundo. Y siempre en el imaginario social la arquitectura está vinculada a una expresión artística, a un consumo de elite y en ese sentido, bueno, hay que hacerse un espacio en esta facultad. Y, por otro lado, la propia universidad también, que es el segundo espacio donde incursioné, al darme cuenta, y una cantidad de compañeros, que el tema de habitar la vivienda, habitar la casa, trasciende el mero hacer del arquitecto productor de una cáscara que luego hay que llenarla. Y en ese sentido es que se promovió la formación de una red de asentamientos humanos en la propia universidad aprovechando una oferta de creación de espacio interdisciplinario. Y fue ahí donde justamente nos encontramos con los psicólogos, con los antropólogos, con los trabajadores sociales, economistas, que bueno, que son los tradicionales, no tanto este último, los tradicionales ausentes de las políticas habitacionales. Normalmente, al considerar a la vivienda como un objeto, como un producto, entonces es un producto que hay que construir materialmente, es un objeto que hay que financiar económicamente, y es un producto que a veces también es utilizado para conseguir votos. Es decir, la política habitacional muchas veces tiene ese espurio objetivo. Cuando yo veía la temática de la construcción del ambiente residencial, obviamente en la primera impresión, ya como un algo genético, dicen, bueno, a ver cómo es la construcción física, pero obviamente lo que están investigando es esa, digamos, construcción social y construcción psíquica, o mental, o espiritual, o final de distintas, no la investigación, pero por lo menos cuando uno entra a determinadas definiciones de lo que es la salud, aparecen esos términos como sinónimos, como sustitutivos. Entonces, allí aparece esta dimensión de la construcción psíquica, de la construcción social, la construcción simbólica, de un espacio que obviamente tiene su materialización física, o sea que se sigue necesitando por su arte arquitecto, pero de alguna manera se comienza o se sigue fortaleciendo esta idea. Y la investigación justamente hace énfasis en esta relación dialéctica que existe entre el habitante y la habitación en sentido amplio. Porque obviamente en el idioma común, habitación es una parte de la vivienda, pero si nosotros hacemos de alguna manera una referencia a las necesidades básicas, normalmente se habla de salud, educación, vivienda. Nosotros preferimos que esas necesidades básicas sean de alguna manera sintetizadas, de otra manera, salud, educación y habitación. ¿Por qué? Porque la vivienda como objeto la consideramos como un satisfactor de la necesidad de habitación, así como un hospital contribuye a la satisfacción de la necesidad de salud y una escuela en términos generales, la situación de educación. Y en ese sentido, cuando enfatizamos el tema de la habitación como una necesidad, ahí entonces aparecen, bueno, muchas, digamos, relación con incluso lo terminológico y lo etimológico es referido al hábitat, al habitar, hábitat como producto, hábitat como acción, como verbo. Y en ese sentido empieza justamente a aparecer esa singularidad del espacio arquitectónico de la vivienda que es la habitación habitada, por un lado, que es lo más aceptable o tradicionalmente conocido, pero en esta investigación lo que aparece como, digamos, un emergente fuerte es el habitante habitando, es decir, un sujeto y un verbo, no un objeto como habitación habitado como acción pasiva. El habitante habitando o la habitación habitada, no es un juego de palabras, si uno lo analiza, justamente en esta investigación se pone de manifiesto que lo importante es el habitante habitando porque se enfatiza el tema de que es un proceso en el tiempo, es un proceso en que el tiempo y el actor cobran una importancia protagónica frente al espacio y la energía y la materialidad que normalmente es lo que se piensa cuando se consideran los déficits de vivienda. En particular, cuando estas historias singulares, como plantea la investigación, referida al mejoramiento de asentamientos generalmente ocupados ilegalmente por la no tenencia legal de la tierra o por el no permiso de construcción del edificio, se complementan el análisis con procesos de desalojo, procesos de realojo. Y todo esto es algo que de alguna manera tiene vinculación con la educación, tanto de los profesionales, porque es una educación en contexto de la aplicación, como se habla de ahora, una educación en la práctica, es una educación que a veces no está precedida de una teoría específica, sino que se va construyendo esa teoría a medida que van apareciendo estas modalidades de producción del espacio que al mismo tiempo también son modalidades de producción del grupo, como bien lo saben los trabajadores sociales, y de producción de la subjetividad en la medida que se trabaja sobre esa construcción del ambiente residencial. En el libro yo me hago la pregunta por qué es que, no lo hago, por qué es que aparecen estos problemas en el Uruguay de carencia habitacional cuando no ha habido procesos de industrialización fuerte que haya generado migración en campo-ciudad que desbordaran, como lo que se estudiaba por parte de Engels, en la Inglaterra de la industrialización, que no hubo tampoco destrucciones masivas como la guerra mundial, las guerras mundiales, que no hubieron procesos edúnicos de destrucción o inundaciones, y en ese sentido no hay una explicación, digamos, disciplinar o unicausal, y en ese sentido el libro es una contribución a justamente mostrar que hay aspectos que tienen que ver, por un lado, con la percepción que se tiene de la realidad habitacional, y en consecuencia, o derivado de esto, diversas actitudes que pueden llegar a un, digamos, a una pasividad frente a la adversidad del mercado. Bueno, si estoy desalojado es porque no pude pagar, y si no pude pagar es porque no pude tener un ingreso, etcétera, etcétera. O sea, se culpabiliza el propio desalojado. O también puede tener otro tipo de actitud cuando se desaloja, como en el caso de la cuadra, porque se va a construir la ampliación del palacio legislativo, es el Estado que desaloja. Entonces, bueno, allí la actitud es diferente, es decir, la percepción de la carencia depende de alguna manera del actor que genera el desalojado. Y en ese sentido es que se tiene una serie de respuestas que se van tomando en el proceso, ya que, digamos, lo que algunos antropólogos llaman la urbanización del espacio, es decir, cómo es que se va dando significado al lugar, o perdón, al espacio ocupado. Tiene que ver con las acciones que se puedan realizar en su mejoramiento. Y como de lo que se trata no es solamente un techo, sino que se trata de un barrio, de una área urbanizada, porque la necesidad de vivienda no se satisface con un techo, sino con servicios, con infraestructuras, con una localización adecuada, de modo que no se genere un suburbio difícil de comunicarse con los centros urbanos, y que aparece entonces la necesidad de una visión, digamos, integral. Ahora, yo no voy a entrar en detalle, ustedes lo van a ver en el libro, como las distintas dimensiones psicológicas están tratadas en los distintos casos que se presentan. Pero en aras de la, digamos, del tiempo de que disponemos, yo quería poner énfasis un poco en la contribución que tiene esta investigación en varias áreas, varias escalas y dimensiones. En primer término, obviamente tiene un valor como aporte a la propia disciplina. En cuanto a el enriquecimiento de esa subdisciplina, si se puede decir, usted me corregirá, que es la psicología ambiental, ¿verdad? Al tener un adjetivo, este, parecería, por lo menos es lo que pasa cuando uno habla de arquitectura social, parecería que esta, este, una, una, digamos, una adjetivación que en el caso de la arquitectura muchas veces tiene ese carácter, este, digamos, extraordinario. Entonces, ¿es una contribución a la psicología ambiental? Es una contribución a la psicología social comunitaria? Porque no es el tratamiento individual del caso, sino que allí aparece un grupo que construye un asentamiento. En un principio puede ser irregular, a veces no lo es, porque son traslados legales, como puede ser cuando se, cuando hay un desalojo que responde al interés general, como es la construcción de una, de una sala de comisión en un palacio eliminativo. Pero que es, no es, digamos, un acto instantáneo, como puede ser cuando se produce y se produce una habitación y se le entrega a su hermano, sino que es un proceso de apropiación. Y en ese sentido es que, este, aparece ese, ese aporte de los cambios dialécticos que hay entre el habitante y los habitados. Pero no solamente es un aporte de disciplina, sino que lo es también a la propia comunidad, a la propia población que se traslada, que es desalojada o que ocupa. Aquí, muchas veces se habla de los problemas que se generan en la desocupación, pero referida al trabajo. La desocupación es un concepto que está muy vinculado a la pérdida del trabajo, pero no, incluso, no se usa, pero es un proceso, desocupación del espacio. Es decir, cuando el espacio se ocupa y luego se desocupa, tiene los similares impactos negativos en lo que se genera muchas veces en lo que se genera, en un desocupado laboral. Este es un desocupado espacial, pero que, de alguna manera, podemos trasladar esos impactos negativos. Pero también lo tiene o lo debería tener en las políticas públicas. Políticas públicas generalmente están preocupadas, tradicionalmente por lo menos, de la producción de viviendas como un objeto que va a mover la economía, que va a generar empleo y que va a satisfacer un déficit participativo de vivienda. Pero este aspecto de los impactos de las políticas habitacionales en la temática ya más individual y psíquica es un aspecto bastante descuidado de las políticas habitacionales. Por eso, el hecho de poner de manifiesto en esta investigación que la interrelación entre el espacio y la población va, quizá, o por lo menos esperamos, de que haya una consideración mucho mayor de la subjetividad, la apropiación, la participación, todos los fenómenos que se fortalecen con esta investigación. Y, no menos importante, es el fortalecimiento de la interdisciplina como abordaje para el conocimiento, ya no sólo para la transformación que se asignan las políticas, sino para el propio conocimiento que implica ese diálogo, diálogo entre disciplinas, que algunos extienden hacia una transdisciplina como la propia investigación, como la propia investigación lo manifiesta, ya que no alcanza con el saber académico para mejorar las condiciones de la habitación, sino que es necesario incorporar el saber popular, el saber de los que han vivido las experiencias habitacionales, y en ese sentido ya estamos en un paso transdisciplinario que esperemos que, de alguna manera, no sea solamente un motivo de extensión universitaria, sino de investigación, acción y fortalecimiento del conocimiento. Gracias. 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 Gracias.